¡Esa es la energía de Famosos y Contendientes! Día Jueves, semana número 3 en la competencia más feroz del planeta. El programa favorito de toda la familia a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¡Exatlón Estados Unidos! El siempre poderoso, imponente y largo circuito de la mina será el escenario elegido para la batalla entre Famosos y Contendientes. Estamos de fiesta porque los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, ustedes se los van a poder disfrutar a través de la pantalla de NBC y también en la plataforma de Pico, que no se lo pueden perder. Los mejores atletas de los Juegos Olímpicos de invierno, imagínense ustedes toda la emoción de los deportes, que es lo que a nosotros nos apasiona. Y entre nosotros, en esta maravillosa familia, entre Contendientes y Famosos, tenemos atletas que han estado en Juegos Olímpicos de verano. Bueno, quiero comenzar hablando con uno de esos atletas, Isabela Resila, que sabe lo que es saborear las mieles del éxito en la contienda deportiva más grande. Además de eso, quiero también a Isabela darle una buena noticia. Y a ustedes, la familia Hexatlón, en especial a la familia Roja. Isabela Resila, has esperado varios días por un corte que tenías en una de tus rodillas. Entonces, supiste esperar y el equipo médico de Hexatlón, Estados Unidos, te ha dado luz verde para que regreses a la competencia. Ahora bien, ¿cómo te sientes con este regreso finalmente? Fred, sí, bueno, pues lo más importante es que todo fue bien, nada pasó a mayores. Y fue una experiencia nueva para mí. En mi deporte, que es la natación, nunca estás en la banca, siempre tienes que hacerlo y dar los resultados. Pero entonces fue bonito, lo aprendí, era una experiencia nueva. Estuve para apoyar a mis compañeros al 100. Pero también hubo momentos en peleas muy reñidas donde hubiera querido poder estar para aportarles más y de pronto salir victoriosos. Pero hoy me toca regresar. Así que espero que esta noche sí pueda aportar y sí la ganemos. ¡Eso! Bienvenida Isabela, o ¿por qué no ayer? ¿Por qué no ayer que tenían la oportunidad de llevarse hasta 10 mil dólares? ¿Cómo viviste esta victoria de Paloma? ¿O y la de Mateo? Los dos, los dos, la verdad, los dos premios se quedaron en el rojo. Me encanta que ellos lo puedan ganar. Obviamente me hubiera fascinado haber podido tener la oportunidad de competir. Pero se quedó en la familia roja, lo festejamos como familia. Se lo merecen porque hicieron un trabajo excelente. Aprendimos mucho de ellos y ya los que vienen, ahí voy a estar para pelear por mí también. Quiero hablar también con otro atleta que sabe lo que es saborear los Juegos Olímpicos. Los medallistas en Londres 2012, luchador, medalla de plata en esos Juegos y abanderado para Puerto Rico en Río 2016, Jaime Espinal. Jaime, ¿cómo te sientes la noche de hoy en el circuito de la mina? Pero ¿cómo se compara todo esto con unos Juegos Olímpicos? ¿Qué sentimiento tienes? Pues estoy súper contento. Esto es una experiencia inolvidable. Súper contento por lo de la Olimpiada. La Olimpiada es un evento mundial que ahí finalizan muchos de los sueños de muchas personas. El sacrificio, las lágrimas, todo lo que ellos tienen que dejar. Y en el olimpismo uno aprende muchas cosas, incluyendo los valores y el compañerismo. Así que pienso que la Olimpiada para mí es algo súper especial. Pero ya después que uno puede cumplir esa meta o pasa a otra etapa, pues ahora llegó Exatlón. Y esto es algo increíble también, verte en la televisión, ser la inspiración de niños, de jóvenes que están soñando con ver a nosotros brincando. Y bájate por aquí y nada. Así que estoy súper contento de seguir representando mis islas, de seguir representando a Nueva York. Y de darlo todo para que esos niños en algún momento puedan estar aquí también. Bien, en el equipo de los contendientes, Tony Beltrán está siendo reevaluado por el equipo médico de Exatlón Estados Unidos. No será de la partida la noche de hoy en el circuito de la mina. Se está recuperando. Un abrazo para él y todas nuestras buenas vibras para Tony Beltrán. La buena noticia. Hoy regresa, en el equipo de los contendientes, el cubano de Las Vegas, Nevada, Joycel Barriosa. Bienvenido a la familia de Nuevo Joycel para batallar con el equipo de los contendientes. Quiero hablar con Miguel Ángel Espinosa. Miguel Ángel, llevas dos jornadas en esta tercera semana en la cual te falta simplemente un detalle, algo, un ajuste. Has llegado dos veces en el segundo lugar por la medalla de salvoconducto y ayer por la posibilidad de ganar hasta 10 mil dólares. ¿Cómo evalúas todo esto? Porque esas dos jornadas básicamente han sido un dolor individual para ti. Claro que es algo amargo, sin embargo, de lo malo lo bueno. Llegué a la final las dos veces, entonces el que persevera alcanza y aquí estoy yo para seguir luchando. Quiero que mis sobrinos, mi infinidad de sobrinos que yo sé que me están viendo sepan que yo no me rindo y que nunca me rendiré. Y estoy seguro que si sigo así, después voy a ganar más medallas y todo el dinero que sea posible. Bien, Abril García, la mexicana de Dallas, Texas. Yo supongo que estás entre dos situaciones. Ir poco a poco para mejorar en el hombro aquel que te dio aquel problema en el circuito de las tirolesas. Y también batallar con tratar de darlo todo. ¿Cómo se consigue ese balance? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque no es nada fácil. Pues sí, ha sido frustrante porque inconscientemente tu mente te va deteniendo porque quiere cuidar tu cuerpo. Y gracias a lo que he estudiado me he dado cuenta que si no estás 100% de tu cuerpo, empiezas a compensarlo. Entonces yo por tratar de compensar, no lastimarme más, me he estado cayendo, me he estado pegando con la cuerda. Me he lastimado diferentes partes después del hombro por tratar de cuidarme. Entonces, pues nada, me hacen falta, las ganas las tengo, el apoyo de mis compañeros lo tengo. Solo hace falta seguir, seguirme recuperando y esperar a que regresen mis compañeras que también es un gran apoyo. Ahora que lo mencionas, Abril, es importante recordar que Rebeca Valentín, Lupita Gavilanes y mi compañera Marisela Chelicantú se encuentran cumpliendo con un proceso protocolar de cuarentena. Cuando terminen, se van a unir a la familia Hexatlón. En el caso de Fernanda de la Mora, sigue recuperándose de molestias en una de sus rodillas, contando las horas para unirse al equipo de los contendientes. Ahora sí, familia Hexatlón, famosos y contendientes, a lo que venimos la noche de hoy en el imponente circuito de la mina. Vamos a 10 puntos. Vamos a 10 puntos. Y en esta noche que celebramos los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022, el equipo que gane se llevará ¡La Fortaleza! ¡Bravo! La última batalla por la Fortaleza fue en el circuito anfibio. La batalla fue ganada por el equipo de los contendientes. El equipo de los famosos quiere ir a la Fortaleza con su mesa de ping pong y también con su mesa de futbolito. Ha llegado la hora de describir el circuito de la mina. Ambos atletas inician deslizándose por el tobogán y entrando en la primera alberca. Nadarán, saldrán de la misma y deben superar una serie de obstáculos. Subirán una malla y comenzarán el descenso en la mina. Posteriormente alarán una cuerda que derriba una barrera. Les permite llegar hasta una malla. Allí deben derribar dos banderillas. A continuación, deben empujar dos vagones antes de entrar a la segunda piscina. Allí deben liberar dos boyas. Saldrán de la piscina y trasladarán una pesa. Luego de colocarla en posición, cruzarán el puente y llegarán al área de la puntería. Allí, la noche de hoy, deben armar la palabra hexatlón con las letras que se deslizan en la pizarra metálica. Una vez hagan esto, van a trabajar con los aros, que hoy llamaremos anillos. Deben colocar dos en dos tubos diferentes. El primero que haga esto se llevará al punto y el primer equipo que llega a 10 puntos se llevará a la fortaleza. Hoy también están en juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápidos del circuito, cinco pulseras de velocidad y se llevan una medalla de salvoconducto que pueden utilizar en un duelo de eliminación. Circuito explicado, los emparejamientos ya están listos. En esta noche de fiesta, familia Hexatlón, en la cual estamos celebrando los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, Juegos de Invierno, solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Fue un buen 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 ¡Gracias!